Chido sacero Ya traigaste un negro Mario Que siempre nos hacen el agua Que viene ahora es Dama Juanista Con los hombros Dama Juanista Para Tincho Bonelo Si Se bronció Rostigua Hola Hola que tal Es la princesa Fiona de Machu Picchu Se quemó el de raro Bueno Un placer estar aquí al lado de Valeria Si un honor para mi Tener a este jurado Adelante mío La verdad que De ganas de no verte nunca más Todos quieren ser Valeria Litz Todos quieren gente almorzada Recién explicado Se quedó sin casa Haberme dado cuenta Que ganas de no verte nunca más Es Guita El René es Guita argentino ¿Cómo va? ¿Bien? Bien Guita, bien Guita Hizo Gárgara con clavo Nosotros portábamos molinetes de subte Y de allá traíamos mano de obra barata Un negocio redondo que hacíamos con Cafiero y Cowornes Ya en esa época Hacían negocios redondos Cinco ¿Cómo hace para volver a Garín después de eso? Ya por eso nomás Le doy un cinco Cinco Diez Diez Fue en el programa Policías en Acción En el año 2007 ¿Cómo están? Quería agradecerles por suscribirse Que es gratis Y me ayuda muchísimo a seguir Ya somos casi 200.000 Hoy estoy acá y mañana puedo estar en el Chaco Forever O en el furgón de Aguiunfil Y vamos a ver una parodia del programa de juegos La Nave de Marley Los huevos de Negro Mario y Gualterio la van a pasar muy mal Nací un chico, mirá Es una meba Nací una poca No se me ve el cuerpo No se ve lo que estoy así No, 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 si, si, si ¡Atención! Cuando digamos Acá hay un pozo quito ¡De cabeza! ¡Adiós! ¡Empieza! ¡Aquí en el agua de Marley! Buenas, Matarina Buenas, Matarina Buenas, Matarina Están dando la ansiedosa cena Las regatones a Mario Le están haciendo un chifle, chifle Chifle, chifle La pastura ¡Venemos amigos! ¡Cantos, pasa ahí abajo! Chicos, le pasa el supe con la pierna ¡Vamos! 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 Chicos Están manateando los chifles ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Terminó! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A mi madre le manda muchos saludos. Tengo la Siam, que ya no la uso más a su disposición. Qué galán. Mira, esto es para ti. Es que no tienes que regarla. Son de tela. No hay que regarla más. Y después me voy a la Feria de Mataderos, también ahí. A las 7 y media de la tarde voy a estar ahí. Para todos los que quieran. Y a la noche, claro, como siempre. A la noche en la cantina de Pendino. Ahí estaré. Está bien pintado. Está viendo desde el 2015. Sí, sí, la cantina de Pendino en Constitución. Tengo mi cassete. Yo lo pongo. Grabado por Coco. Y bueno, y ahí canto. Hay amor. El nombre verdadero es Hayamorfar. Un honor que el señor Pagán. Muchas gracias. Ha resucitado mi carrera, señor Pagán. Como dijo usted, lo hizo famoso en Argentina en el año 81, María Marta Serralima. Pero pertenece a tres... A tres autores brasileros. El tema originalmente es del año 77. Le dice el caballero, señorita, sepa disculpar, pero cuando conozco a una señorita, soy extremadamente tímido. Pero me está tocando las gomas, pero con mucha vergüenza. Eso me hace acordar. El cinturón de Ante Garmaz me lo regaló en el 62. Mira. ¡Qué jochoto! Es un malo lugar. No, 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 no. Es un hombre, sí, no, sí. Llegó. Ay. ¿Qué pasa? Ay, perdón. ¿Le puedo presentar a una amiga? Yo la vi a ella. Ha hecho mucho por esta mesa. Sí. Ay, me encanta esa. Agarre así, no, agarre así. Estaba mirando que está esta carna, ¿quién? ¿Cómo es carna? ¿Qué? ¡Ay, no, la herita! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! No voy a... No, detención, escándalo. Ay, está mal esta mujer. Me da miedo, o sea. ¡No carna, no! ¡Oh, qué... ¡Cuidado! ¡Hago, quédate aquí! ¡No, no, no! Mira, mira, ¿me se fue el sonido? ¡No, no! Está poseída por los fantasmas de la consola. ¿Usted es el operador de sonido, señor? ¡Oh, no, no, no! Mi nombre es Adrua, el pachano. ¡Ahí está! ¡Ahí está el fantasma! ¡Ahí está el fantasma! ¡Hay que sacarle los fantasma! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡¿Qué se me gustaba?! ¡No me ganaste! ¡Perdóname nunca! ¡Milma! ¡Está Dino! ¡Milma! ¡Está fuera de sí, chicos! ¡Ay! ¡Anda! ¡No filmame para yo! ¡Más problemas! ¡Vamos a tratar de sacarle los fantasma de a uno! ¡Hay que sacárselo de a uno! ¡Los huevos blancos! ¡Fantasma! ¡Abandona el cuerpo! ¡Ven! ¡Ahí me está yendo el primero! ¡Ahí me está! ¡Callemos que estamos! ¡Me pone el dedo! ¡Me pone el dedo! ¡Me pone el dedo! ¡Por si yo! ¡Si me pone el dedo yo digo! ¡Malileiro! ¡Póngame el dedo! ¡Malileiro! ¡Ahí va el último! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Cómo está sufriendo este muchacho! ¡Es hemorragio! ¡Malileiro! ¡Malileiro! ¡Emoción! ¡Interio! ¡Yay! ¡Yay! ¡No está bien! ¡Pachu Quijo Meña! ¡Pachu Quijo Meña! ¡Quijo! ¡No! ¡Cacho Fontana! ¡Malileiro! 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 ¡Por Dios Marcelo! ¿Usted no se había tirado la otra vez tirado el balón? No, jamás. ¿Qué sintió? Una emoción terrible. ¡Estáte joder! ¡El Chapulín José María! ¡Malileiro! ¡Ese en alto momento no importa nada! ¡Tremos varas! ¡El domingo a la noche! ¡Fiesta nacional! ¡Ah, te dejo de ver! ¡Si te dejo la mierda al programa! ¡Larry Batman de Enclen! A vos te vamos a llevar alto verde, te vamos a hacer pescado frito, a ver cómo te va a gustar. Puramente el pescado frito lo hacen con lo mismo que hacen las papas fritas, los buños, etc. No, con fritoria y lo hacemos, pelotuda. Vos no debes saber quién es Shane Carter, por ejemplo. La lavate la teta. ¿Cómo el para quién? No sé si quedó claro. La gente como ustedes se embaraza para tener familia. Andá, depilate vos, tarada, sacate los bigotes, gorda. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa? ¿Por qué te la agarrás con el gordo? Porque hija tuya seguramente, por eso. ¿Qué te metés vos, pelotuda? ¡Eh, pará! ¡Cuidado! 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 ¡Se pudrió! ¡Se pelea entre ellos! ¡Sorbitante! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado! 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 Que agarre la servilleta, doña Ahora me encuentro con que es una especie Vaya a ver Midachi, ¿le gusta Midachi? ¡Ay, no! ¿Qué sería? ¿Un mal para pobres? Gente que se ríe en la segunda o tercera fila Y le faltan los premolares ¡No! ¡Hagate lluvia y la vela! Los Midachi vendría a ser los Monty Python con hambre ¡Ja, ja, ja! Roberto Ramazio ¡Uuuh, uuh, uuuh! ¡Gracias por invitarme! Sí, queríamos compartir el arte de la representación de artistas y de políticos Sí, sí, difícil ¡A tu chapú! Hace un par de semanas fue el cumpleaños de Pepito Cibrián Hicimos una fiesta ahí en Pilar, en su quinta Vé al baño y bueno, patino porque piso una espuma de afeitar Vé al baño ¡No! Y caigo, caigo arriba una armónica ¿Cómo la trompe de? En el baño también había Esa me entró por la boca porque caí también de boca Si la pongo a afeitar es muy, muy aceitosa Caigo de boca Tengo la trompe de acá en el... ¿Qué tiene? Voy a tocar Se toca una costilla ¡Uuuh, uuuh! ¡Uuuh, uuuh! ¡Uuuh, uuuh! ¡Uuuh, uuuh! ¡Aprende el tiempo! A ver si se dispara sola, es... Atención, atención, atención ¿Quién es? Está volando en serio A ver, a ver, a ver, a ver Señor, señores, con nosotros... Es Piñera ¡Es Piñera! ¡Es Piñera! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Seguridad! 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 ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vení, Lucho! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡No atrapó uno! ¡Lucho! El gallego, alguno... ¡Oh! Usted dice, no, acá está todo bien ¡A ver, a ver, a ver! ¡22 años en el canal! ¡Sí! ¡Seguridad! ¡Vení, Lucho! ¡Agué, a ver, a ver! ¡Atrapá! ¡Agué, a ver! ¡A ver! ¡Lucho! 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 Las esposas, vení, Lucho ¡Lucho! ¡Ya está! A ver, hasta que componga un personaje que hable ¡A ver! Porque así callado cualquiera ¡Estimida! ¡Super Gerardo, el nuevo superhéroe de los argentinos! ¡El amor, el amor! ¡Las diferentes clases sociales! ¡Flechó Cupido! ¡Son todos gases! ¡Oye tomé dos litros de un periñón, oye! ¡Pico, poco! ¡Pico, pico, pico, pico! ¡Metele un pío a hacer el chatramo a la raza! ¡Ya está de cuatrillizo! ¡Metele un pío a hacer el chatramo a la raza, padre! ¡No, no, 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 no! ¿Quién te mandó acá, vos? No sé, yo corté la reja y me mandé. ¡No! Hay un tipo que está con una remera de fútbol. ¿Pero que usan las camisetas de fútbol como ropa? Para salir, sí, está muy bien. Está con mocasines y sin medias, Margot, ¿entendés lo que es? ¡Como Julio Iglesias! ¡Eh, que saltá! ¡Pero sabés el olor a patas! ¡No, que saltá, loco, no sabés, chaval, te rimos, el ají! ¿Se acuerda? Sí. Ponete los anteojos, Piero. ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Gracias, Piero! ¡Se lo cambio por el de Diego Leuco, el hijo de... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos todos, vamos todos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos 20 puntos! ¡Vamos 20 puntos! ¡Más arriba no se puede estar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y siempre me hace a la rata! ¡Con el pibe de a la vuelta! ¡Llegando, llegaste! ¡Canten, puto! ¡Rufino y su madre! ¡Ah, qué haces! ¡Es un helado de pistacho! ¡No! Yo conocí a la madre de Edward. ¡No, sí, sí! ¡Es un mondombo! ¿Qué haces, Diego? En la ropa, la ropa me la dieron. En el vestuario me la dieron. Voy a ver si con esta canción... Vamos a ver si... ¿Eh? ¿Eh? ¿A alguna chica? ¿Qué? ¿No va a decir que tiene gente que ha venido? No, 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 no. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué puede seducir con su arte a alguna de las personas que estén aquí? ¡Ja, ja, ja! Tengo a vos, a vos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿La señora? Mirá. ¡Teyista de la trencita! ¡Burrote! ¡Ja, ja, ja! Y yo lo noto. A ver si algún día... ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, tranquilo, Beto, tranquilo! Supuestamente se le dedicó a Priscila Presley. Ajá. Se la hizo para que así lloraba la cabezuda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste que siempre hay un número que no sale en la Quiñela? ¡Sí! Bueno, trata de ser ese número porque cuando salgas vas a ser feliz a mucha gente. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. ¡Dale! Comisario, comisario. ¿Puedo dar una sugerencia? ¡Sí! Podría ponerle una hoja si vas a querer una máquina, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No te encantas eso! ¡Lo matas por mail! ¿Sabe, caballero? Usted es propietario de una voz lo que se dice... Sí. ¿Eh? ¡Venosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Legado! 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 ¡Nadis! ¡Nadis! ¡Pendejo forro! ¡¡Dale! ¡¡Pará, pará! ¿Saben de dieta? O sea... ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ya por lo menos hay una esperanza! ¡Tocase! ¡Toc self carne! ¡Carne y leche! ¡Cignora! ¡Puus una cortina de pantalón! ¡Todo natural! ¡Todo natural! ¡Ciar no dar manipulated! ¡No sirven guanos ustedes! Y acá... ¡A Officer grita seca! seguramente cuando tomas mate y te chorrea la yerba me dijo que se le dejes esta como una pasa de uva no entiendo lo que me está queriendo voy a saber que no los entiendo voy a tratar de que me explique alguno que es lo que ha querido decir que se le apunta que en el medio está cruda a vos te gustaría la persona que es nueva me gusta no hace falta ¿qué? chicos tensión hola pachu ¿me recuerdas? soy el teniente Murphy más conocido por Robocop Robocop de nada te voy a hacer acordar de algo amigo te voy a hacer acordar de algo amigo mira escúchame oye amigo ¿qué están esperando para suscribirse a Dalsy Films?